Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Martínez y en esta ocasión estamos en Entrevistando a mi personaje. Vamos a entrevistar a Eric. ¿Cómo estás, Eric? ¿Qué tal? ¿Qué onda, qué onda, bro? Qué gusto estar aquí contigo y con los compas que nos ven. ¡Qué chido! Saludos a la banda del gym. Oye, pues se ve que te gusta hacer ejercicio. ¿Y la chamba, qué tal? Sí, la verdad, mira, así. A mí sí me vibra la onda de estar fit, eh. Y no solo fit, sino acá, marcado. Y la chamba, bueno, ahorita como que no estoy chameando. Y no es que no quiera, eh. Pero es que, la neta, no sé para qué soy bueno. En cambio, en el ejercicio, pues no tengo duda y doy todo y así. Pero es que yo en la escuela era bien burro, como que no se me daban. Y nunca fui como la reen, que esa era bien matadita desde chiquita. Oye, ¿y cuando ibas a la escuela había algo que sí te gustaba? Pues sí, sí. El recreo. Y los deportes. Pues también me gusta mucho bailar, eh. O sea, sí soy bueno para las cosas de la física o, mejor dicho, para lo físico, ¿no? Yo creo que tengo esa inteligencia como para la, ¿cómo le dicen? ¿Criptonítica? O algo así, ¿no? Ah, chale. No, no te rías, mano. Es la inteligencia esa. Donde se te da eso de moverte, de bailar, la coordinación. Ya, 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 pues. Creo que te refieres a la inteligencia kinestésica. Ah, vale, sí. Bueno, pero aunque no te gustó estudiar y no estás chameando ahora, siempre has ayudado a tu familia, ¿verdad? Sí, sí, eso sí. Yo por las familias lo doy todo. Adoro a mis jefes y a mi hermana Renata. Y que no me los toquen, ¿eh? Porque ahí sí se las ven conmigo. Eres un buen hijo. Eso. Gracias, carnal. De nada, mi Erick. Muchas gracias por la entrevista. Yo soy Miguel Martínez y esto fue Entrevistando a mi personaje. Entrevistando a mi personaje.